¿Cómo están, bros? Bienvenidos a otro de mis videos de WoW, hoy en día haciendo algo diferente. En los últimos días he estado cuestionando muchas cosas sobre el juego de Shaolands, y quizás también muchas cosas relacionadas a la historia, que podrían influenciar a futuro el juego y a los personajes que apoyamos. Pero dentro de toda esta investigación también encontré muchas cosas que son algo extrañas que están dentro del juego y tienen relación particular con la idea del mundo de las sombras. Son cosas que hemos visto en expansiones pasadas y que aparentemente no todas tienen mucho sentido. Así que pensé ir diciéndoles estas cosas y quizás encontrarle algo de sentido a todo esto, ya que ahora sabemos más o menos cómo funciona este plano y lo que representa cada cosa tal vez. Por ejemplo, para darles una idea de lo que estoy tratando de decirles, es que cuando los jugadores de WoW mueren, estos son revividos gracias a la ayuda del espíritu curador. En el pasado no conocíamos mucho sobre ellos, pero ahora sabemos que son de hecho parte del pacto o curia de los kirianos y se encargan de mantener el orden del espacio físico y el plano del más allá. Es el puente quizás entre ambos mundos. Pero así como vemos espíritus curadores capaces de revivirnos. A lo largo del juego hemos visto otras entidades tomando este mismo papel, como por ejemplo en las cumbres de Arrak en la expansión de Warlords of Draenor. Encontramos a un cuervo aterrador, el cual nos devuelve a la vida. No sabemos exactamente el por qué él es el encargado de esto aquí y no es un espíritu curador como en otras zonas, solo es algo especial de este lugar. También en la zona de la Ensenada Marchita, en Asuna, durante la expansión de Legión, pudimos ver al espíritu curador de un Murloc de las profundidades. De hecho, la historia que gira en torno a toda esta zona es sobre cómo las Nagas esclavizaron a estos Murlocs y es genial ver que uno de ellos es el encargado de ayudarnos. Por supuesto, hemos tenido al mismo Bombs and D como un espíritu curador en la zona de Sandalar durante la expansión de Battle for Azeroth, y se burlaba inclusive de nosotros por el hecho de estar en estas condiciones. También lo vimos en la misma Ciudadela de Hielo, en Rasga Norte, cuando toda la historia de Shaolands aún no se había revelado. Por otro lado, volviendo a la expansión de Legión en la zona de Argus, podíamos encontrar a una Naru primordial. Esta, a través del poder de la luz, también era capaz de revivirnos. Y por supuesto, hemos podido ver también a Valkyirs provenientes de la Regexánime en la zona de Akerus durante las cadenas de misiones iniciales de los Caballeros de la Muerte. Por otro lado, en Helheim, en Legión, también pudimos ver a Valkyirs Oscuras, haciendo este mismo trabajo, y pues tiene sentido ya que son una copia prácticamente exacta de los espíritus curadores de Bastión. Pero quizás el más increíble es un espíritu curador llamado como Anara, la cual estaba enamorada del dragón Azúregos. Estos dos durante el cataclismo estaban en una especie de relación, y de hecho los jugadores tienen que morir, para ir junto a ellos y convencer al menos a Azúregos, que vuelva a la vida y luche en contra del vuelo negro. Una historia sumamente extraña, pero que no deja de ser genial y curiosa. Por otro lado, también hemos visto porciones de Shaolands en anteriores expansiones, como cuando hicimos la cadena de misiones junto a la pequeña Draenei, llamada como Uuna. En estas misiones visitábamos un lugar más allá de la muerte, llamado como un lugar oscuro. Los únicos habitantes de este lugar eran los devoradores de almas, y por supuesto trataban de devorar a nuestra pequeña miga. Uuna describe este mismo lugar como una zona completamente de oscuridad, que estuvo perdida hasta que la misma el lune la guió hacia los héroes de Azeroth. Creo que esta parte muchos ya más o menos lo relacionaban pues con la idea de estar perdido en las mismas fauces, y ser devorado por todas las criaturas que habitan aquí. Y ella no fue la única que de hecho describió este lugar tal cual. La misma Sylvanas Brisa Veloz, habló de la misma manera cuando trató de quitarse la vida en la corona de hielo. Una oscuridad como ninguna, rodeada de criaturas que sólo querían devorarla. Por supuesto haciendo alusión de nuevo a las fauces. Por otro lado, sabemos que, por ejemplo, en el día de los muertos, celebración que se da en el juego, hay una relación con el mismo plano de las sombras, y con el hecho de que este plano está más cerca al plano mortal durante ese día, haciendo que las almas puedan viajar con mayor facilidad entre ambos planos. Algunas interacciones que hemos tenido en el pasado también nos vinculaban a esta expansión sin darnos cuenta, como por ejemplo la idea de que los dragones alados tienen una conexión con la misma muerte, sabiendo que podían retirarse a otro plano, pero que no era pues el sueño Esmeralda, y luego podían renacer. Ahora sabemos que, de hecho, criaturas como Hakkar van a la zona de Ardenwell a revivir. Por otro lado, hace mucho tiempo, encontramos a un personaje llamado como Tony Dos Colmillos, quien es un troll que estaba en los baldíos del norte. Este troll fue eliminado por nosotros para luego volverse un espíritu y hasta darnos misiones. Pero él mismo, hace tantos años atrás, nos dice que cuando murió, vio como una nube de un color medio gris azulado que giraba y se precipitaba hacia abajo, que se movían, que giraban sin parar. Algo que ahora hemos visto con las almas a la hora de llegar a Shaolands, antes de ser juzgadas por la arbitra. Por supuesto, tenemos historias como la leyenda de Odín, y como este sacrificó su ojo para poder tener un vistazo más real del mundo de las sombras. Este escribió a criaturas sin forma que lo rodearon desde unas nieblas etéreas. Luego de esto, se inspiró en los kirianos de bastión para crear a sus valkyr. También tenemos historias de los mismos cultiranos, que creen que existe un barco que se llevan las almas al más allá. También tenemos deidades dentro de las razas de Azeroth, como los Tuskar, que creen en un dios llamado como Karkut. Al parecer, es un dios que solo vela por las almas de los Tuskar, pero hay algunos otros personajes, como el mismo Tassarian, que al parecer llevan su marca. O sea, han sido almas que fueron tocadas por este ser. También tenemos personajes como Salanar, el jinete, que estuvo muerto desde el Wrath of the Lich King, pero que sin embargo, cuando revivió en Legión, este dijo que para él solo pasaron algunos días. De nuevo, demostrando que dentro de Shaolands, el tiempo es relativo. Para algunas personas, para algunas almas, pasan solo días, solo horas, pero para otras puede pasar una eternidad. Y por último, mencionar tal vez las formas en las que muchas razas o facciones han llamado o han conocido el mundo de las sombras. Por ejemplo, para los Trolls, se sabía de la existencia del otro lado. No entendíamos muy bien qué era esto, pero ahora sabemos pues que es esta dimensión donde se encuentra Bom Sandí y que está dentro de la zona de Ardenwell. El Reino de las Sombras es conocido por los Aracoa y también por alguna de las fuerzas de la plaga. El Vacío Espiritual es así conocido por los Mogu. El Mundo de los Espíritus, llamado así por Zoralus el Sabio. El Reino de la Muerte, visto en muchos lados, especialmente durante las cinemáticas del Rey Rastakhan. El Mundo Espiritual, dicho varias veces durante muchas misiones. Y por último, el Inframundo, nombrado por el espíritu de Quetzlun luego de la traición de los Dracari. Así que como pueden ver mis bros, y estoy seguro pues que me estoy olvidando de muchas otras cosas más, habían muchas referencias sobre Shaulands desde antiguas expansiones. No todas tienen sentido ahora mismo, ya que la historia ha estado cambiando, ha ido explayándose con el tiempo, pero es genial ver que desde entonces ya se jugaba con la idea de seguir creando todo un mundo de la muerte, y como este se forma o cambia acorde a cada cultura, a cada raza, o a cada momento del tiempo. Todos poseen creencias sobre este tema, y aún hoy en día es algo que sigue cambiando constantemente. ¿Qué cosas aprenderemos el día de mañana? Y solo podremos saberlo con seguridad cuando pase. Pero díganme mis bros si les gustó este tipo de video. La verdad hay muchas cosas relacionadas a Shaulands, pero al menos estas fueron las que creí más interesantes. Antes de irme, mandar un enorme saludo a mis bros miembros del canal, que brindan su apoyo directo por medio del botón de unirse. De verdad hacen una gran diferencia, y me permite pues poder darle más tiempo a este contenido. De verdad, muchas muchas gracias. Por ahora me despido mis brochachos, pero como siempre, sigan siendo igual de geniales. Chao.